... 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 ...que han aprendido muchas desigualdades y desaparecen... ...trabajar con él de nuevo porque al final lo he visto hace tres meses... ...y no hace falta que os diga la química que hay ahí... ...porque Supervivientes ahí pica, yo respondo, nos divertimos... ...y a mí me parece un grande de la televisión. Entonces al final es un poco eso, voy a estar informando de la última hora... ...desde el control, también controlando las pruebas de la semana... ...que tienen los chicos para ganar esos retos... ...y con el súper otra vez que tengo unas ganas de verlo y achucharlo... ...y darle un abrazo grande, grande. Me encanta este formato, me encanta este formato por lo que te comentaba antes... ...porque siempre es una sorpresa, porque empiezas pues eso... ...con una especie de trama que tú te ideas por el perfil de los concursantes... ...pero que al final todos sorprenden, porque en el momento que tú ves que... ...ah mira aquí va a surgir el amor, de repente dejan de hablarse... ...en el momento que tú ves a dos que se llevan muy bien, de repente salta un día... ...y se revoluciona todo, entonces me gusta mucho el formato de reality... ...porque prepares lo que te prepares, nunca te sirve como te sirve un directo... ...y eso me parece magia. Yo creo, fíjate, y me atrevo a decir que este Gran Hermano 17 va a ser una revolución... ...porque es una revolución tecnológica, porque entra la luz, porque entra el color... ...porque vamos a ver cosas en directo que nunca antes se han visto en la televisión... ...y nos va a dejar con la boca abierta, porque tenemos un casting... ...yo no sé de verdad en los realities cómo consiguen en esta grandiosa casa... ...y en estas grandiosas productoras que hacen este formato, sorprender cada año... ...pero te digo, de 13.000 candidatos, los 40 que están seleccionados... ...cualquiera de los que entren, porque no tenemos todavía los perfiles cerrados... ...de la gente que va a entrar todavía... ...cualquiera, ¿eh? ...son tan dispares que van a crear unas tramas, unas historias... ...que nos van a volver locos, nos van a volver locos... ...entonces yo me atrevo a decirte que sí, nos va a sorprender un año más Gran Hermano... ...porque siempre se superan, siempre. Respeto y al final es que estás trabajando con dos grandes profesionales de la televisión... ...pero que gracias a Dios son dos grandísimos compañeros... ...en los que me apoyo muchísimo para todo, aprendo cada día de ellos... ...y encima me siento respaldada, entonces es un lujo, es un lujo. No me atrevería, porque al final cuando tú has ido con una idea determinada... ...de algún concursante que te ha gustado más, quizá lo has idealizado... ...y descubres nuevos perfiles que no salen desde el principio... ...pero que poco a poco van creciendo en el proyecto. Esos yo creo que son los mejores concursantes... ...los que de repente no son un boom desde el principio... ...y suponen una sorpresa que va creciendo a lo largo del concurso hasta el final... ...y si te fijas un poco, los finalistas de reality son algo así... ...empiezan a veces sin hacer demasiado ruido, pero de repente encuentran su sitio... ...encuentran dónde destacar y hacen boom, yo creo que ese es el concursante. Del programa te puedo decir que va a tener especial importancia... ...dentro de la casa, que va a ser totalmente novedosa... ...acordaros de lo que os decimos, luz, y vais a entender por qué... ...y mucho color, el jardín. El jardín va a suponer un espacio muy importante para los concursantes... ...donde vamos a ver mucha vida, mucha vida. Bueno, comenzamos Gran Hermano 17, comenzamos revolucionando seguramente este formato... ...nueva tecnología, mucho color, mucha luz... ...nuevo presentador que seguro que va a hacer maravillosamente... ...otro año más el gran Jordi González con nosotros, Jorge Javier Vázquez... ...y muchísimas ganas, mucha ilusión, un casting excepcional... ...y sólo invitaros a que nos sigáis desde el jueves de esta misma semana... ...a las 10 de la noche, porque no os va a decepcionar en absoluto... ...nos vamos a quedar todos con la boca abierta. ¡Gracias!